En Salcedo somos duros, donde no se pierde la fe De clavijo a rabo duro, todo el mundo está de pie De Salcedo soy, y no me la doy Yo soy de Salcedo, tierra de valor Francisco Salcedo, héroe de Belén Juana Núñez dijeron, ¿quién será esa mujer? Allí florecieron las tres Mirabal Mujeres gloriosas, la raza inmortal Allí florecieron las tres Mirabal Mujeres heroicas, la raza inmortal De Salcedo soy, y no me la doy Yo soy de Salcedo, tierra de valor Con siete calzones, y una guayabera Por ahí bajulín, con la manga afuera Resbala en lo seco, y se cae en lo mojado Es estar aislado, que no se ha bañado Donde Berto Blanco, se ha formado la bohemia Con una fría, muchachos, se reflejan las penas Y a las muchachitas, que las dejen pasar Que están muy chiquitas, para enamorar De Salcedo soy, y no me la doy De Salcedo soy, y no me la doy Dejenla pasar, dejenla pasar Que están muy chiquitas, para enamorar De Salcedo soy, y no me la doy De Salcedo soy, y no me la doy Tiene el carnaval, y un merengue riteao Con el loco de queca, y los desmacarao Anda Oye que chulo Henry, vamos pa Salcedo De Salcedo soy, y no me la doy De Salcedo soy, y no me la doy En todas las estas, este pueblo está Abriendo las puertas, de la libertad De Salcedo soy, y no me la doy De Salcedo soy, y no me la doy El río partido, una vaina bien Y el olorcito a café Cuanta gente como un caché De Salcedo soy, y no me la doy De Salcedo soy, y no me la doy En Salcedo somos duro Donde no se pierde la fe De clavijo a rabo duro Todo el mundo está de pie De Salcedo soy, y no me la doy De Salcedo soy, y no me la doy En todas las estas, este pueblo está Abriendo las puertas, de la libertad De Salcedo soy, y no me la doy De Salcedo soy, y no me la doy